Vamos a ver. Yo ya sé que usted va a votar los tres de vos. Ya, pero eso por supuesto, pero me explico. Vamos a ver. Lo que ha dicho este señor, el cálculo que ha hecho este señor, es rigurosamente cierto. Es matemático y es rigurosamente cierto. Hay una cosa que ha dicho, que eso es una chorrada, que no sé por qué lo ha dicho, que dice que el PP da por hecho de que el PP va a ser el partido de derechas más votado, cuando no va a ser así, como mañana se darán cuenta ustedes, porque el partido de derecha más votado va a ser Vox. O sea que, por tanto, lo que ha dicho este señor no viene a cuento. Pero dicho esto, señoras y señores, el Senado no sirve para nada, para nada. Dices tú, hombre, vamos a ver, es que si se quiere aplicar el 155 se necesita el Senado. Vamos a ver. Miren ustedes, yo no sé si Santiago Abascal va a tener mucho o poco regular que decir. Espero que tenga mucho. Cuanto más tenga que decir, mejor será para España. Pero desde luego, a Santiago Abascal es que eso le trae sin cuidado, porque el 155, señoras y señores, es una mariconada. Con eso no se arregla Cataluña. Y lo que haría Santiago Abascal, eso estoy seguro, probablemente intentaría ir con el 155 y poner un 155 como Dios manda, no como la basura que pusieron en marcha Sáez de Santa María y Rajoy, que eran unos cobardes y unos traidores a España. Bien, si el 155 no se puede imponer, Santiago Abascal iría por el 116, que es un artículo que está en la Constitución y no está de adorno, señoras y señores, que es el estado de excepción. Porque en Cataluña hay un estado de excepción. Porque en Cataluña no se cumplen la ley y el orden. Porque en Cataluña los catalanes no nacionalistas están perseguidos impunemente por los nazis de la Generalitat y por los camisas pardas de los CRU o los... CDR. ¿Eh? CDR. Los CDR, que son los camisas pardas de la Generalitat. Y por lo tanto hay un estado de excepción y no quererlo ver es ridículo. Por lo tanto, el Senado sirve sin servir para nada. Hagan ustedes lo que les dé la gana. También te digo una cosa, para que esto fuera verdad, señoras y señores, todos, todos, todos los votantes tendrían que hacer eso. Y no lo van a hacer. Un servidor, por ejemplo, no lo va a hacer. Yo voy a votar a Vox y a Vox. ¿Va a beneficiar al Partido Socialista? No voy a beneficiar al Partido Socialista, insisto. Porque el Partido Socialista, que se va a dar un batacazo impresionante, mañana lo veremos, ¿eh? Esto da exactamente igual. ¿Usted piensa que Vox va a sacar mayoría absoluta en el Senado en la Comunidad de Madrid? Perdón, no es que no se saca mayoría absoluta en el Senado en la Comunidad de Madrid o no, sino de lo que se saca es mayoría absoluta o no absoluta. Pero que digo, que da lo mismo, que da lo mismo. Imagínense que la izquierda tiene mayoría absoluta en el Senado. Que no pasa nada, que el Senado no sirve para nada. Y si se oponen al 155, y la derecha está gobernando, lo que tiene que hacer la derecha es tener un par de narices y aplicar el 116, y dejarse de chorradas. Y para el 116 no se necesita el Senado ni nada que se le parezca. Entonces, voten ustedes lo que les dé la gana y punto pelota. Lo cual no quiere decir que este cálculo sea verdadero. Que sea falso.